Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a hablarles sobre inmunizaciones, que es el segundo tema que me han encargado. Muy buenas tardes con todos, con los que se han unido recientemente. Los objetivos de mi presentación es hablarles en primer lugar sobre la necesidad de vacunar y el rol del médico para la vacunación. Bueno, todos, espero, todos los médicos y todo el personal de salud, reconozcamos que la vacunación es una de las intervenciones de salud pública más exitosa para reducir la morbi-mortalidad de enfermedades inmunoprevenibles. La intervención más exitosa para prevenir cualquier, o sea, para prevenir en general la morbi-mortalidad ha sido saneamiento ambiental y agua segura. Sin embargo, para enfermedades inmunoprevenibles, la inmunización es lo que más éxito ha tenido. Y cuando uno hablamos de inmunización, en realidad existe la inmunización pasiva, que es la que la mamá, es el hecho de que la madre le pasa los anticuerpos al bebé, que también se puede lograr vacunando a la madre. Y eso vamos a verlo en una de las dispositivas posteriores. O la inmunización activa con la vacunación a los niños, ¿no? Y se entiende por inmunización el hecho de que una persona susceptible a una enfermedad a través, ya sea de los anticuerpos maternos o a través de la vacuna, pasa a ser inmune a una enfermedad. En el caso de la vacunación, recordamos que la vacuna debe ser inmunogénica, o sea, se coloca la vacuna y esto hace que el sistema inmune forme anticuerpos, que es una forma de evaluar que ha habido una respuesta, y eso es lo que se le conoce como inmunogenicidad. Como hay una respuesta inflamatoria, una respuesta inmune que usualmente es inflamatoria, va a haber una reacción local generalmente, sobre todo cuando es intramuscular, y por lo tanto se habla de reactogenicidad. Entonces, las vacunas, sobre todo las intramusculares, van a ser reactogénicas, y todas las vacunas se espera que sean inmunogénicas para que la persona pase de susceptible a inmune y esté protegido. La reactogenicidad debería ser leve o moderada, o sea, tolerable, y por supuesto, debe, al momento que se inmuniza la persona, existe una protección a la enfermedad que se evalúa con unos indicadores que se conocen como eficacia o efectividad. ¿Por qué tenemos que seguir vacunando? ¿Por qué para enfermedades inmunoprevenibles? Porque todavía existen en el mundo. Este reporte de eventos sanitarios de importancia internacional son de la semana 29, de la semana pasada de este año, y ustedes pueden ver que en Bolivia hay casos de tosferina, 179 casos con dos defunciones, de tosferina, de pertussis, coqueluche, en poliomielitis, tres casos en Benin, y tres casos en Kenia, ¿no? Y estos tres casos en Kenia, que está marcado con el número dos, son de la última semana, o sea, son casos nuevos, recientemente reportados. Y en cuanto a sarampión, se han reportado brotes en Rusia, 65 casos, 1,102 casos en Sudáfrica, y 600 casos de sarampión en Sudán, con 30 defunciones. Entonces, estas enfermedades, como ustedes pueden ver, reportadas en la última semana, estos eventos sanitarios, son enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, existen en el mundo, y por lo tanto existe el caso de que son enfermedades controladas, de que se necesita seguir vacunando, en el caso que ya esté eliminada del Perú, o sea, que ya no tengamos casos, que pueden reintroducirse, porque hay casos en el resto del mundo. Entonces, la inmunización es, deberían, o la consejería sobre inmunizaciones debería ser parte del manejo de un niño sano. Entonces, durante la atención de crecimiento y desarrollo, si su diagnóstico es niño sano o niña sana, el manejo de este diagnóstico debería ser la consejería, que equivale a decir la indicación de medidas preventivas primarias. Recuerden que la definición de prevención primaria es, son todas aquellas medidas que se aplican a una persona sana, para que se mantenga sana. Entonces, todos nosotros que atendemos niños, deberíamos dar consejería sobre higiene y alimentación, deberíamos estar en la capacidad de hacer la evaluación del estado nutricional y desarrollo psicomotor, de dar consejería sobre prevención de accidentes, ver qué tamizaje le corresponde, de acuerdo a la edad del paciente y el suplemento correspondiente, y finalmente dar consejería sobre inmunizaciones, las gratuitas, que van a estar dentro del, de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, y también deberíamos tener una opinión acerca de las vacunas no gratuitas. Toda esta consejería va de acuerdo a la edad. Entonces, aquí está como último lo de inmunizaciones, pero lo cierto es que en la consulta, lo primero que se debe pedir al atender a un niño es la tarjeta de vacunas. El nombre real de esta tarjeta es en realidad tarjeta de crecimiento y desarrollo, sin embargo, como lo que está en la primera página, en la portada, son las vacunas, en la mayoría de las personas le decimos tarjeta de vacunas, ¿no? Y cuando uno abre la tarjeta está dentro para graficar, y debemos hacer eso en cada consulta, el peso para la edad, la talla para la edad, y algunas tarjetas incluso tienen perímetro cefálico. Y en la parte posterior de esta tarjeta de crecimiento y desarrollo está para tomar nota la evaluación de crecimiento, del desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces, en la portada está lo referido a las vacunas, y uno debe estar en la capacidad de rápidamente mirar qué vacuna, para la edad del paciente, qué vacunas tiene y qué vacunas le faltan. Las vacunas son efectivas, o sea, protegen y son seguras, las vacunas salvan vidas, la vacunación, el hecho que un niño se vacune es tarea de todos, y literalmente pienso yo que el decir la vacunación está en tus manos es cierta porque yo soy de la opinión de que el médico, como parte de su atención, debería dar una receta para vacunas. Muchos de ustedes me van a decir, pero no se da receta para vacunas, ¿no? Yo pienso que debería ser parte de nuestro trabajo, poner en blanco y negro por escrito lo que el paciente necesita para la edad en relación a las vacunas. Entonces, debería uno entregar la vacuna y debería preguntarse también si el paciente tiene CIS, por ejemplo, si uno debería dar una receta para paracetamol, porque ustedes van a ver que es muy frecuente las molestias o los eventos adversos de dolor o fiebre relacionadas a las vacunas, sobre todo en el primer año de vida. Entonces, el rol del médico durante la vacunación es revisar la tarjeta de vacunas y aconsejar sobre vacunación, ¿no? Yo pienso que no solamente debe pedirse la tarjeta de vacunas durante la visita de CRED, sino durante la visita por enfermedad, porque uno, el niño puede estar resfriado, con fiebre, tos, rinorrea, y uno puede decir, bueno, pero le faltan tales vacunas, hoy en día, la que debe estar presente, la vacuna contra el COVID, por ejemplo, ¿no? Que ya se está poniendo niño de seis meses a cinco años, se está poniendo en todas las edades, a partir de los seis meses de edad. Y que uno va a decir, bueno, ya en la próxima semana ya le he pasado el refrío y a usted lo puede vacunar. Y darle la receta, diciéndole a partir de hoy día estamos, por ejemplo, el veintiuno, ¿no? A partir del viernes veintiocho, que es en una semana, ya lo puede vacunar. Y lo otro que ustedes mismos deben preguntarse es si ustedes aconsejan a los pacientes o padres que tienen indecisión, o sea, dudas sobre la vacuna, que en inglés se conoce como vaccine hesitancy, ¿no? Si es que quieren ustedes información, hay información en inglés también sobre sobre este aspecto y qué hacer, ¿no? Pero lo básico, lo básico, obviamente, para aconsejar acerca de vacunas y primero conocer el esquema vigente de inmunizaciones, que va cambiando. A medida que pasan los años uno debería estar enterado del esquema vigente y las últimas recomendaciones. Entonces, vamos a pasar a revisar el esquema vigente. La norma técnica de salud, la ciento noventa y seis del año dos mil veintidós, no noviembre, diciembre del dos mil veintidós del año pasado, establece que la finalidad de la vacunación es disminuir la morbi mortalidad causada por enfermedades prevenibles por vacunas y que se trata de lograr el control, la eliminación y erradicación de estas enfermedades. Ustedes entienden que desde el punto de vista epidemiológico se habla de control cuando todavía hay casos en el Perú. Para poner un ejemplo, tosferina. Todavía tenemos tosferina en Perú, por ejemplo, ¿no? Casos de tosferina o influenza. Todavía existen casos de influencia en Perú. Cuando se refiere a eliminación es que en el Perú ya no hay casos de la enfermedad para la cual vacunamos, como por ejemplo polio, ¿no? Del año noventa y desde ese año ya no tenemos polio salvaje. Hemos tenido algunos casos de polio asociado a la vacuna, sobre todo este año que hubo unos casos en la selva de Loreto, de un polio vacunal asociado a la vacuna. Y erradicación, bueno, se refiere a que ya no existe en el mundo, como ha ocurrido con la viruela, por ejemplo. Entonces, ¿hay necesidad de vacunar en el Perú? Como hemos mencionado, si la la enfermedad prevenible está controlada, o sea que hay casos, pero o sea que todavía hay casos. Bueno, este sí, porque si no vacunamos va a haber un riesgo de incremento de esos casos y este eso tenemos que evitarlo. Y si la enfermedad está eliminada, como por ejemplo el polio, tenemos que seguir vacunando porque existe la posibilidad que polio que ocurre en África o Asia todavía, porque no se ha erradicado el polio del mundo, pueda ser reintroducida al Perú si es que hay un acúmulo de susceptibles. Entonces, el riesgo de protener esa sostenibilidad de la eliminación de polio, sarampión y rubiola, que ya tenemos en el Perú, que ya hemos recibido nuestro certificado de haberlo eliminado. El acúmulo de susceptibles, por interrupción de la vacuna a regular o por indecisión, es un caldo de cultivo para el reingreso de vacunas, de enfermedades prevenibles que están, que ya se consideran eliminadas en el Perú. Recordarles que esta norma técnica 196 y siempre ha sido así, con todas las normas técnicas que establece el esquema nacional de vacunación, es para todos los ámbitos, ¿no? O sea, no es solamente para el MINSA, porque puedo decir, es este, el esquema del MINSA, no no es el esquema del MINSA, es el esquema de vacunación, es el esquema que debe ser obligatoriamente seguido por salud, las Fuerzas Armadas y Sanidad de Policía, y los privados también, los privados también, o sea, los privados, es cierto que los privados podrían utilizar vacunas comerciales, o sea, que el paciente paga por la vacuna, no es que no se le pone en forma gratuita, pero debe vacunarse, el paciente debe vacunarse, ¿no? Si un médico privado es antivacunas, no está cumpliendo con el esquema nacional de vacunaciones y puede ser denunciado, ¿no? Entonces, es para todos los ámbitos. Y de lo que vamos a tratar ahora es del esquema nacional de vacunación para las actividades regulares, ¿no? Porque existen otras actividades que es, hay vacunación especial, vacunación para personal de salud y actividades complementarias, que son campañas nacionales y barridos, por ejemplo, ahorita hay un barrido para polio oral, ¿no? En los casos de polio que ya he mencionado que han ocurrido en el departamento de Loreto. Entonces, existe un esquema de vacunación regular, ¿no? Ahí ya debería decir 2022, ¿no? Este, existe una adición y en esta norma técnica 196 de fines del 2022, ustedes pueden ver que se ha listado y se da información, especificaciones sobre 18 vacunas, ¿no? 18 vacunas. No está incluida la vacuna del COVID. Para la vacuna del COVID existe una directiva aparte, ¿no? O sea, aquí son 18 vacunas las que están incluidas en esta norma técnica y se previenen 17 enfermedades. Si uno suma la de COVID, uno podría decir que en nuestro país contamos con 19 vacunas que previenen 18 enfermedades que están, que son parte de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones y que son entregadas al público, en general, a todos, en forma gratuita. Entonces, aquí está de acuerdo, es al tipo de agente, hay ocho que son atenuadas, virales, polio, rotavirus, sarampión, rubiola, papera, fiebre amarilla, varicela, bacterianas, la BSG. Esas ocho son atenuadas o vivas, yo prefiero hablar de vivo y muerto, agente vivo, agente muerto, y como ustedes saben, en principio las de agente vivo tienen más restricciones y uno tiene que ser más cuidadoso porque siendo un agente vivo pueden producir la enfermedad que están tratando de prevenir. Entonces, uno tiene que asegurarse que la está colocando en la edad que corresponde, no se le puede poner a gestantes y tampoco se le puede poner a personas con inmunodeficiencias. A las vacunas inactivadas o muertas, como le llamo yo, todas ellas son intramuscular, y tenemos nueve, está listado, algunas son enteras, todo, todo el agente completo, pertusis, por ejemplo, bacteriano, hepatitis A viral, o pueden ser fraccionadas, o los polisacaros conjugados como son los hemófilos, influenza tipo B y neumococos. Entonces, tenemos 17 agentes, 8 agente vivo, 9 agente muerto, la de COVID se ha puesto un poquito más complicado ponerlo en esta tabla porque COVID ahora está, claro, es inactivada, es cierto, pero tiene una plataforma, digamos, diferente a todas estas de las de agente muerto que es la RNA mensajero, ¿no? Por lo menos una de las plataformas. Entonces, vamos a mencionar de estas 18 vacunas que aparecen en la norma técnica, algunos, algunos cambios importantes, ¿no? El primero es que se está poniendo la intramuscular en, antes era en menores de un año y ahora es hasta los dos años y cero días, ¿no? Ha habido un cambio en cuanto a la forma de expresar la edad, ¿no? Entonces, cuando dice dos años es hasta los dos años, ¿no? Dos años cero días. Antes hubieran dicho un año, once meses, veintinueve días. Bueno, ahora dicen dos años, ¿no? Dos años cero días. Entonces, en el muslo, el miembro inferior, en el muslo, antes hasta el año, ahora es hasta los dos años de edad. Ojo, atención que ha habido un cambio. Entonces, cuando ustedes médicos o personal que atiende niños, este, da consejería sobre la vacuna, ya tiene que saber que hasta los dos años se lo van a poner en, en el muslo. Otro cambio ha sido al nacer, ha cambiado el peso mínimo al que se le puede poner las vacunas al nacer. Antes eran dos kilos y ahora es kilo y medio, tanto para la BCG como para la hepatitis B al nacer, ¿no? Se ha rebajado el peso del recién nacido para poder ponerle su vacuna. Para el caso de la pentavalente, que se coloca dos, cuatro, seis meses intramuscular, agente muerto, tiene cinco componentes que ustedes pueden ver ahí. Antes era hasta los cinco años de edad, cuatro años, once meses, veintinueve, hasta los cinco años y ahora hasta los siete años de edad. Ojo, si no ha completado su esquema de inmunizaciones, tienen ustedes hasta los siete años de edad para ponerle su pentavalente. En el caso de la DT y BPT para niños, no ha habido cambios. Les hago notar que el hecho de que estén con mayúscula significa algo. Por ejemplo, aquí DT quiere decir que tiene una cantidad de toxoides de difteria y de tétanos similar al de la DPT. Cuando es D minúscula, que se usa en adultos, esa tiene menos cantidad de toxina difteria. La D mayúscula porque tiene una cantidad mayor, que es la que se pone a los menores de siete años. Y entonces esto también, el cambio aquí sería que se pueden colocar hasta los siete años de edad. Polio, tenemos la de agente muerto y que se coloca intramuscular y se conoce como IPV, vacuna de polio inactivado, que se usa intramuscular y que es trivalente, protege contra el serotipo 1, 2 y 3. Y la polio oral, que es bivalente, que protege contra los serotipos 1 y 3 y que se da en gotitas, son dos gotitas en bioral. Ha cambiado el esquema secuencial de la vacuna de polio. Antiguamente se ponía 2, 4 y 6 y 2, 4, 2 meses y 4 meses de edad intramuscular y luego oral. Este año, la tercera dosis a los seis meses es intramuscular. ¿No? Y este año, 2023, se va a poner el primer refuerzo a los 18 meses y el segundo a los cuatro años, bioral. En el 2024 se va a poner la dosis de los 18 meses intramuscular. O sea, el próximo año, la 2, 4, 6 y 18 meses va a ser intramuscular. Y va a quedar solo la de, el próximo año, la, el último refuerzo a los cuatro años de polio oral. La campaña que se está haciendo de barrido en este momento es con polio oral. Rotavirus, el cambio es que antes decía hasta los seis meses o antes de los seis meses y ahora es antes de los ocho meses de edad. Y como puede haber un intervalo de un mes, lo máximo que tendría uno para ponerle su primera dosis es al, a los siete meses, ¿no? Y la segunda a los ocho meses. Pero uno no lo puede poner después de los ocho meses. No lo hagan porque no se tiene información acerca del riesgo de intususepción que ha sido asociado a vacunas de rotavirus. Entonces, hasta los ocho meses de edad. Ustedes saben que la que se pone en nuestro país hasta ahora siempre ha sido la, la monovalente, que es la misma que la comercial, ¿ah? O sea, no, no estén, este, a rotarix, que es la monovalente humana, que es la que se usa. No necesitan ustedes hacerle comprar al paciente, porque es la misma que la pueden comprar. Neumococo, usamos la trece valente, ¿no? Y el cambio es que en hasta los cinco años de edad se puede poner la de neumococos sin necesidad que tengan comorbilidades. Antes se ponía hasta los dos años sin comorbilidades, de dos a cinco con comorbilidad. Ahora, hasta los cinco años no necesitan tener comorbilidad, uno tiene hasta los cinco años para poner su vacuna antineumocósica conjugada si no se la ha puesto y a partir de los cinco años hasta los sesenta con comorbilidades. A partir de los sesenta se coloca otra vez a todos, ¿no? Pero entre cinco y sesenta años para pacientes con comorbilidades. Recordarles que en el caso de neumococo existe una de polisacárido, que es una comercial, que no la tiene que comprar, que en algunos grupos de riesgo se recomienda poner primero la conjugada y después recomendar esta vacuna no gratuita, que sería la de 23 valente de polisacáridos. Ojo que no deberíamos diferenciar y decir a este paciente me parece que tiene dinero, a este no, a este le voy a aconsejar vacunas no gratuitas, que tenga que comprar y a este no. Yo creo que nuestra labor como como médicos es informar, o sea, existe esta vacuna y decir si está dentro de sus posibilidades económicas para este paciente en particular, usted la puede comprar. Yo creo que no deberíamos restringir la información con prejuicios de que el paciente probablemente no pueda comprar la medicación. Para el caso de la triple viral, el cambio es que ya no aparece sarampión y rubiola, SR, ya no aparece porque con el brote que tuvimos de parotiditis de paperas en el sur del Perú se usó la SPR, ¿no? En campañas y se vio que era igual de segura que la SR, ¿no? Se tenía cierto temor de utilizar el componente de paperas que era Leningrad Sacre, que se pensaba que podía causar encefalitis, ¿no? Orquitis y que este por lo tanto no era segura, pero ya en el Perú se ha usado para la campaña, se ha demostrado que es segura, así es que el cambio es que ya no hay SR, si por alguna razón se necesita administrar después de los cinco años de edad, se puede seguir utilizando SPR. Lo que sí, miren ustedes que la edad máxima para usar esta vacuna son 59 años, ¿no? Después de los 59 años ya no se debería usar esta vacuna, sino si lo hacen sería un error programático. Y bueno, ustedes ya este cambio ya tiene varios años, ya se pareció la norma anterior, a los 12 meses la primera dosis y la segunda a los 18 meses, ¿no? Antes eran los cuatro años y se cambió a los 18 meses para mejorar las coberturas con la misma inmunogenicidad. En el caso de varicela, ojo, que la primera dosis es al año de edad y se puede poner hasta los cuatro años, ¿no? Hasta los cuatro años, porque al inicio se podía poner solamente en el primer, en el de uno a dos años, pero la norma técnica ahora permite ponerle hasta los cuatro años, es decir, los que no se han puesto, póngalos al día, ¿no? Con varicela, que no es una enfermedad benigna. Quítense, por favor, eso de la cabeza de decir que la varicela es una enfermedad benigna. La varicela puede tener complicaciones y hay muertes asociadas a varicela, ¿no? Incluso el año que se empezó a vacunar en varicela en el Perú fue el año que hubieron cinco muertes asociadas a varicela y niños en el Departamento de la Libertad, en Trujillo, ¿no? Así que no estén diciendo que la varicela es una enfermedad benigna. Y lo otro que deben recordar, tener presente, es que se puede utilizar post-exposición y para control de brotes, incluso cuando hay varicela en los hospitales, ¿no? O sea, a veces hay brotes de varicela dentro del hospital y se puede utilizar para todos aquellos niños y adultos que no hayan tenido varicela, ¿no? Y tiene que actuarse rápido porque la recomendación es en las primeras 72 horas de la exposición. No hay cambios en la anti-amarílica, la DPT para niños, ven ustedes, son con mayúscula, o sea, tienen la cantidad, la misma cantidad que tiene la pentavalente y el cambio es que se puede poner hasta los siete años de edad. D minúscula, T mayúscula, es la que se coloca para los adultos, ¿no? Se puede utilizar cada diez años como refuerzo. Y la DTAP es menor cantidad de fiteria, sin cambios, toxoide tetánico y un componente de pertussis acelular, o sea, no es la bacteria de pertussis completa, sino cuatro o cinco componentes de la bacteria de pertussis que se le conoce como acelular. Y la norma técnica solamente es para gestantes, solo para gestantes. Entonces, pero recordarles que la DTAP existe para adolescentes y adultos en forma privada, o sea, uno podría recomendarla en pacientes que tengan enfermedades pulmonares crónicas, por ejemplo, o si usted es personal de salud, los médicos, por ejemplo, internos de medicina, externos, internos de medicina, y todos los médicos deberíamos ponernos nuestro refuerzo cada diez años de DTAP, ¿no? Para, para prevenir que, para estar protegidos contra la tos convulsiva. Yo sé de los hospitales de emergencias pediátricas, por ejemplo, en Lima, que gestionaron para que se les compre para el personal de salud, siendo ellos un hospital que atiende emergencias, pacientes con cuadros respiratorios, muchos de ellos con pertusis, se justificó la compra y la inmunización de todo su personal, médico por lo menos. Entonces, la DTAP para gestantes, el cambio es el inicio de la primera, de la dosis, ¿no? Antiguamente era de las 25 o 27 a 36 semanas, ahora es de 20 a 36 semanas. A partir de la semana 20, se puede poner. Si ustedes tienen una gestante que ya tiene 20 semanas y no le han puesto DT, yo mi consejo es que la primera dosis que le ponga es DTAP, y después si quieren le completan con DT, si es que consideran que necesita una dosis adicional de difteria tétanos, pero si ya tiene 20 semanas, la primerita que deberían ponerle es la DTAP, porque lo importante de la protección es para tanto para la gestante, pero sobre todo para el neonato, ¿no? Es una protección para el neonato. Hace muchos años se demostró en el Perú que el tétanos protegía al neonato, pero también ahora el componente de pertusis es para proteger al neonato, por lo menos hasta que reciba sus vacunas, en los primeros por lo menos tres meses de vida. Lo otro que hay que recordarles es que no es la única vacuna que se pone en gestantes, ¿no? Está la DT, difteria tétanos, influenza, hepatitis B y COVID. Recuerdan que COVID, por ejemplo, se puede poner a partir de las 12 semanas de gestación, hepatitis B e influenza en cualquier momento de la gestación. No, no tiene, se puede poner incluso en el primer trimestre. Apenas, si está ahorita, por ejemplo, que, bueno, no tenemos invierno, pero, pero, si está en la época de invierno, cuando se coloca la vacuna, puede recibir influenza y hepatitis B. En cualquier momento de la gestación, COVID, a partir de las 12 semanas, con DT, y a partir de las 20 a las 36, DT-AP, con el componente de pertusis. ¿Por qué no después de las 36 semanas? Yo creo que sí se podría, lo que pasa es que tiene que haber un tiempo para que sea inmunogénica, pase hacia el recién nacido y lo proteja, pero yo pienso que se le debería permitir ponerlo en cualquier momento de la gestación. Total, si la gestante recibe y no le da pertusis, es una forma también de proteger al recién nacido, una estrategia que se utilizó para miembros de la familia que llamaban la estrategia del capullo. La hepatitis A es la nueva, la nueva vacuna, en el 2023. Si alguna vez se acuerdan ustedes en el futuro de esta presentación, van a decir es el año en el que se empezó a poner vacuna contra hepatitis A. Es una dosis de 15 a los 15 meses de edad, no especifica la norma técnica hasta qué edad se puede poner. En realidad, hepatitis A se puede poner a cualquier edad, siendo una vacuna inactivada, agente muerto, no te va a causar la enfermedad, está todo el virus de hepatitis A, pero como estrategia de salud pública siempre se dan recomendaciones acerca de cuál es la edad, o sea, a qué edad se le va a ofrecer a la población. En este caso solamente es 15 meses, pero de lo que tengo entendido en la práctica, se está poniendo hasta los dos años de edad, o sea, hasta los 24 meses, hasta 23 meses, 29 días, hasta los dos años de edad, y a partir de los 15 meses. En la práctica privada se pone a partir de los 12 meses, en este caso para no tener tantas vacunas a los 12 meses, es que se ha creído conveniente ponerla a los 15 meses de, a partir de los 15 meses de edad, pero ojo, que tenemos hasta los dos años para ponerla, y a veces yo le digo a mis pacientes, recuerde que esta vacuna, si no se la pone, va a tener que comprarla, y si la compra cuesta entre 120 y 150 soles, ¿no? Así que le recomiendo, aparte de que, de que tenemos mucha hepatitis A en el Perú, y esta vacuna protege, al menos una dosis protege de enfermedad severa. Pilos de papiloma humano, el cambio a gente muerto, el cambio es que es una sola dosis a partir de este año, es una sola dosis, y se va a vacunar tantos a las niñas, para prevenir cáncer de cuello uterino, y a los niños, ¿no? Se ha adicionado a los niños, o sea, a las edad, la misma edad, de 9 a 13 años, y generalmente son campañas que se hacen en los colegios, a partir del quinto grado, y la niña o niño ya tiene 9 años, este, ya debería recibir su vacuna contra el virus de papiloma humano, que además de proteger contra el cáncer de cuello uterino y cáncer de pene, o cáncer rectal, para aquellos hombres que después tienen sexo con hombres, protege contra la verruga genital, ¿no? Porque tiene cuatro serotipos, dos de ellos responsables de verruga genital. La influenza, que es la última listada en estas vacunas, 18 vacunas, aquí no está COVID, ya les mencioné, existe una, se está indicada para menores de dos años y mayores de 60. Esa es usualmente la población objetivo para la vacuna de influenza, y es una dosis anual, pero recuerden que hay grupos de riesgo donde estamos, el personal de salud, internos, estudiantes de medicina, internos, externos, internos, médicos, enfermeras, todo el personal de salud, y los estudiantes también, deben recibir su vacuna de influenza todos los años, generalmente a partir del mes de abril es que empiezan a vacunar. Y en el caso de los niños, no es a los siete, sino a los seis meses de edad, ¿no? A partir de los seis meses de edad. Entonces tenemos que la, la vía parenteral intramuscular es para aquellos que son agente muerto, las otras vía oral y parenteral intradérmica subcutánea son para agentes vivos, ¿no? Para agentes vivos. Todo lo que es muerto se coloca intramuscular. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de la seguridad de las vacunas, ¿no? Y para eso les tengo aquí un ejemplo, un colega escribe que le pusieron al niño su vacuna de DPT y que amanece con eritema, ¿no? Está rojo, está caliente, le duele y está duro, ¿no? E hinchado, está con flogosis. Además, sensación de alza térmica, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tiene este niño una celulitis en el lugar donde le han puesto la vacuna, ¿no? Y cuando el, el, el colega me escribe, me dice, otro campo, ¿qué le parece? ¿Tiene una celulitis? Lo que yo interpreto es que me pregunta si considero que es una celulitis bacteriana y que debería darle antibióticos. ¿Por qué digo celulitis bacteriana? Porque si uno se pone a pensar, si a uno le ponen una vacuna, ¿no? Y, y este, hace una reacción local con inflamación del músculo, del tejido celular subcutáneo, del tejido celular subcutáneo, bueno, es una celulitis, ¿no? Pero no es una celulitis por una bacteria, ¿no? Sino es una reactogenicidad, ¿no? Es una reacción a la antígeno que se le ha puesto. Entonces uno puede decir, sí, es una celulitis, bueno, tiene todos los, los componentes de una celulitis, pero no es una celulitis bacteriana, y por lo tanto necesito darle antibióticos. ¿Cómo es que, digamos, sé yo que no es una celulitis bacteriana, ¿no? Para empezar, es, no es un exabi, si es un exabi, ¿no? Entendiendo por exabi un evento supuestamente asociado a la vacunación, es un exabi, debe notificarse, o es una reacción poco frecuente, y por lo tanto no, no es un exabi. ¿No? Entonces, el concepto de exabi es que haya una asociación temporal. Cuando uno registra el diagnóstico, no está implicando necesariamente que es causal. Los IE10 que se utilizan, dice evento adverso a la vacuna. Yo creo que debería cambiarse eso y poner exabi a vacuna de agente viral, exabi a agente bacteriano, o exabi a BCG, porque cuando uno reporta el exabi, no necesariamente uno pone, y ese sería definitivo, ¿no? Porque hay una asociación temporal. Cuando uno pone evento adverso, uno prácticamente ya está diciendo que es por la vacuna. Aunque yo debo decir que este caso que les acabo de presentar, ¿no? Este, yo creo que nadie tendría dudas que esto es por la vacuna. O sea, le han puesto la vacuna y al día siguiente o el mismo día se le pone rojo, caliente, le duele. Eso es por la vacuna. Pero yo creo que nadie tendría dudas y por lo tanto yo no tendría problemas de decir que es un evento adverso a la vacuna. O sea, diciendo que la causa de eso es aflogos y la vacuna. Sin embargo, cuando el exabi es grave, uno no está seguro si es por la vacuna o no, y por lo tanto, este, no, uno no debería decir que es un adverso, evento adverso, un ram a la vacuna, sino decir es un exabi. Porque la definición de exabi es que hay una asociación temporal, ¿no? Y que no necesariamente sea causal. Existe la posibilidad que sea causal, pero este, no necesariamente, y necesita investigarse. Entonces, ojo que cuando les, los padres preguntan, doctor, pero si le pone la vacuna, usted me promete que no le va a pasar nada. Nunca prometan eso, ¿no? Porque usted dice, bueno, señor, es un, es una aguja, para empezar, le van a poner un inyectable, y por lo tanto, lo primero que va a ocurrir es que le va a doler. O sea, no es que no le va a pasar nada, ¿no? Y ese dolor y enrojecimiento puede ocurrir, en el caso, por ejemplo, de la pentavalente, que incluye la DPT, o cuando ya le toca la DPT sola, a los 18 meses y 4 años, hasta el 50% de los pacientes pueden tener dolor y cambios de flogosis, ¿no? Y fiebre hasta en el 50%, porque es una vacuna de pertussis completa, ¿no? Y si existe algunas personas que consideran que ya deberíamos empezar a utilizar para los menores de 2 años, también la A celular, que da menos reacción local y menos fiebre, ¿no? También puede haber asociado irritabilidad, hasta el 60%, ¿no? Entonces, no se recomienda utilizar antipiréticos o analgésicos antes de poner la vacuna, porque puede interferir con la inmunogenicidad de la vacuna, pero si el paciente tiene mucho dolor o tiene fiebre con fastidio, uno puede dar un analgésico o un antipirético, puede uno colocar compresas frías, pero nunca colocar hielo ni alcohol, y uno puede advertir que si eso ocurre en las primeras 48 horas, eso es una reacción a la vacuna y que no necesita antibióticos. En el caso que la irritabilidad sea muy persistente, el paciente debería ser referido también para atención presencial. Y no olvidarse en el codificarlo en el caso que acude a la consulta. O sea, si el paciente acude a la consulta por el SAVI, uno debería poner el diagnóstico de SAVI, que para simplificar las cosas, yo considero que uno podría recordar estos tres CIE10. Y580, que es efecto adverso a la BSG, la consulta es relativamente frecuente, ¿no? El forúnculo, muy rara vez la adenitis axilar, pero el forúnculo es muy frecuente y que no, si le molesta, en la mayoría de los casos no molesta, simplemente se observa, pero si le molesta, no le puede dar un analgésico. Y589 para vacunas bacterianas, por ejemplo, para la que tiene el componente de DPT, para la pentavalente en el muslo o la DPT en el brazo. Y590, que es un evento adverso a las vacunas virales, ¿no? Bueno, si ustedes recuerdan estos tres, hay que ponerlos cuando usted atiende a un paciente, ¿no? Este, y si la reactogenicidad, esa flogosis, es en las primeras 48 horas, eso no es, no es una celulitis bacteriana, no necesita antibióticos, ¿no? Si es un SAVI severo, cuyo CIE10 es diferente, es el T881, no si es grave, severo, grave, hay una tendencia a cambiar de cerebro, de severo a grave, ¿no? Que quiere decir que el paciente requiere hospitalización, ocurre incapacidad o hay fallecimiento, o son eventos que sobrepasan la tasa esperada. Todos, si cumple uno de estos criterios, es un SAVI severo, grave, se debe enviar la ficha de notificación a la oficina de epidemiología o a la DIRIS, en las siguientes 24 horas de conocimiento del SAVI, con un CIE10 que se registra el T881. Estos reportes de SAVI grave llegan al Comité Nacional de Clasificación de SAVI. Y para terminar, mencionar que en el caso de SAVI, puede ocurrir como ocurre en cualquier medicamento, ¿no? Siendo la vacuna un medicamento, puede producir una reacción adversa, que se conoce como SAVI, haciendo aducción a que es una relación temporal, no necesariamente causal. Que es importante conocer las frecuencias esperadas, nunca prometer que no va a pasar nada, porque como ustedes ven, la reactogenicidad es bastante frecuente, ¿no? Sobre todo cuando es pentavalente o DPT, ¿no? De las reacciones adversas, la mayoría son leves, sin embargo, puede haber alguna presentación severa o grave, que deben ser notificada, reportada, en las siguientes 24 horas de conocido el evento. Hay errores programáticos, que son reacciones que sí pueden ser prevenidas, hay que, sobre todo en el caso de los agentes vivos, hay que preguntar muy bien si la persona está gestando, o si tiene alguna inmunodeficiencia, y ver bien la edad, a los límites de edad en los que se pone la vacuna de agente vivo. Los exámenes graves, generalmente son eventos coincidentes, por esa razón es que nos sentimos un poco incómodos acerca de decir evento adverso a la vacuna, porque ya eso, automáticamente uno está diciendo que ha sido causado por la vacuna, y como ustedes pueden ver, que los exámenes graves generalmente son eventos coincidentes, o sea, no son causados por la vacuna, sino causados por algún otro evento coincidente. Las vacunas, sin embargo, protegen, son más beneficiosas que riesgosas y por lo tanto son consideradas como seguras. Y el rol del médico durante la vacunación debe ser que el médico debe estar convencido que vacunarse debe ser mandatorio, no obligatorio, o sea, no lo podemos, no podemos obligar a nadie a vacunarse, pero sí mandatorio. Uno debe ayudar a los padres a entender la ciencia, a entender la ciencia quiere decir, nosotros debemos conocer acerca de la carga de la enfermedad, de la eficacia y efectividad de la vacuna, de los eventos adversos asociados, de la seguridad de la vacuna. Y cuando hablamos de oportunidades perdidas, generalmente la mayoría piensa en que la enfermera no lo vacunó, porque ustedes saben que la estrategia nacional de inmunizaciones, la estrategia sanitaria nacional de inmunizaciones, está a cargo de las enfermeras, y siempre decimos, no la vacunó, a culpa de la enfermera. Sin embargo, yo pienso que si el médico no lo mandó a vacunar, también es una oportunidad perdida. Entonces, no mandarlo a vacunar es una oportunidad perdida. Y en el caso de indecisión, ya he mencionado, es responsabilidad del médico hablar sobre la carga de la enfermedad, la razón por la cual debe seguirse vacunando, si la enfermedad haya sido eliminada, debe conocer sobre la eficacia y efectividad y sobre todo de la seguridad de la vacuna. Mandatorio para mí es que le hagamos su receta. Probablemente muchos, algunas personas no comparten mi opinión, sobre todo si tienes, por ejemplo, veinte niños que le tienes que hacer cret, ¿no? Y tienes que hacer veinte recetas. Bueno, yo diría que en esos casos, si es un niño sano que está al día con sus vacunas, uno podría tener impreso lo que le toca, ¿no? Lo que le toca a los dos, cuatro y seis meses, prácticamente lo mismo. Entonces, uno podría tener impreso, sello, firma y entregarle. Pero en los casos en los que el paciente no está al día con su esquema de vacunaciones, uno pienso yo que debería hacer una receta donde poner el diagnóstico, en este caso niño sano, uno podría poner también el diagnóstico de alguna enfermedad para la cual el paciente debe requerir algún esquema especial y anotar las vacunas que le faltan para que la hacer de esta indicación algo mandatorio. Es una forma de comunicarse también con las enfermeras, de la opinión del médico que le pongan esas vacunas. Si la enfermera cree que no le corresponde, la enfermera puede venir a conversar con uno y decir, doctor, aquí esto no me parece, y juntos trabajar para que nuestros niños se vacunen porque es su derecho vacunarse y evitar enfermedades inmunoprevenibles. Muchísimas gracias al Consejo Regional 11 de Huaraz, en particular al doctor Johnny Tarazona, amigo de nuestro, amigo del Hospital San Bartolomé, amigo de todos nosotros, y al decano, al doctor Fernando del Valle Espejo, por la invitación a participar en el curso. Y ahora, este, para las preguntas que ustedes crean conveniente. Doctor, aquí hay una pregunta. Dice, ¿cuáles son las comorbilidades en niños en los que se debe aplicar la vacuna del neumococo? El, se pone en pacientes asplénicos, por ejemplo, se puede poner refuerzos en pacientes que, en general, después de los cinco años, las personas que, hasta los cinco años, no hay restricciones, o sea, como había antes, ¿no? Entre dos a cinco había que ser con comorbilidad. Ahora, hasta los cinco, ya se puede poner. A partir de los cinco años, en pacientes asplénicos, pacientes con inmunodeficiencia, pacientes oncológicos también, que tengan inmunodeficiencia, ya sea por la, por el cáncer que tienen, o por la quimioterapia, también se recomienda la vacuna de neumococo. En pacientes con, que es una enfermedad poco frecuente en nuestro país, anemia falsiforme, por ejemplo, se recomienda este, a la, la vacuna conjugada, y en esos casos también se podría recomendar la veintitrés valente. Que esa no es gratuita, ¿no? Pero igual uno la debería recomendar. Aquí hay otra pregunta, doctor. La doctora Lisbeth Mesa Cosme le coloca excelente ponencia. Doctor, una pregunta. Es bastante frecuente que se difiera la vacunación por procesos virales. ¿Es adecuado hacerlo? Bien, existen contraindicaciones absolutas para la vacuna, ¿no? Entonces, en general, si ha tenido anafilaxia, ya no, ya no es candidato para recibir una segunda dosis, ¿no? Si el, 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 el dato de anafilaxia es incierto y la persona de todas maneras se quiere vacunar, debería hacerse en un lugar que se pueda atender una anafilaxia, que podría ser una emergencia, o una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Yo también recomiendo hacerlo en, en una emergencia, en los casos en los que el paciente ha tenido, este, esto, espasmo del sollozo, por ejemplo, ¿no? Porque le ponen la vacuna, lloran, se ponen morados y piensan que ha hecho paro. Entonces, los niños con espasmo del sollozo, niños que deberían atenderse, o con síndrome de hipo respuesta también, ¿no? Que le han puesto la vacuna y el paciente, ¿no? Como que se desmaya, como que pierde el conocimiento. Con la primera dosis, eso no es una condicación absoluta, pero se pueden poner las siguientes dosis en una emergencia, ¿no? Con monitoreo del paciente, para ser atendido y este, como corresponde. Incluso algunas veces se les pone sus saturómetros, se les pone la vacuna y, bueno, se observa, este, al paciente tiene espasmo del sollozo, saben que ahí solamente hay que esperar que le pase, ¿no? De todas maneras, debería haber un kit para el manejo de anafilaxis, ¿no? En los lugares donde se pongan vacunas. Incluso si ustedes lo hacen en práctica privada, deberían tener su kit para anafilaxis, ¿no? Que incluye adrenalina. Entonces, existen contraindicaciones absolutas para vacunar y existen contraindicaciones relativas. O sea, por ejemplo, si un paciente está con fiebre, se contraindica la vacuna, pero hasta que se le pase la fiebre. Generalmente yo, si tiene dos, tres días sin fiebre, ya se puede vacunar, ¿no? Entonces, si viene con una enfermedad frecuente, como es un resfrío, por ejemplo, o una diarrea, generalmente, o sea, con una semana después de iniciar la enfermedad, usualmente se le dice a la mamá, si ya no tiene fiebre por dos, tres días, y ya pasó una semana, ya lo puede vacunar. Sí, pero está con moquito, pues sí, eso no contraindica la vacuna. Lo que contraindica la vacuna es tener fiebre, ¿no? Entonces, este, dos, tres días sin fiebre, ya lo pueden vacunar. Gracias. 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 Gracias.